Perú Prensa, noticias del Perú y el mundo. Perú Prensa Buenas tardes, con toda la gente de Trujillo, hemos venido una vez más porque la gente nos está pidiendo otro producto de acá de Vía El Sabadón. Hemos traído diferentes tipos de muebles, que también comeores, con el descuento del 20% que es todo el año. Tenemos un modelo europeo que viene con un equipo de sonido. Las telitas son telas antifluidas, que están diseñadas para una casa amplia, que también viene con una mesa de centro. Y totalmente la espuma es paraíso y madera entordida. Las telas antifluidas, por ejemplo, si le cae un poco una gota de agua, que el agua no absorbe. Y también con el polvo, ¿no? Es totalmente garantizado la tela. O sea que justamente nuestro cliente ya anteriormente que hemos venido, pues nos han pedido que retornemos a Trujillo, ¿no? Y estamos acá ubicados, acá en el Vol Plaza, en la Avenida América, por el oeste. Nosotros tenemos dos modelitos más, modelos 321, modelos reclinables, modelos L seccionales. También ya tenemos dormitorios, comedores. Comedores tenemos comedores de 4, comedores de 6, de 8, de 10 y de 12 y es más, todo en manera atornida. Por la inauguración estamos proporcionando el 20% más y su juego de decoración. De cada pueblo que tú puedas encontrar, por ejemplo, acá un elefante, en los comedores con los decorativos 2, que están, cada uno de los juegos que vienen ahí con la promoción. Tenemos como, por ejemplo, L camas para que es como varios, para los hijos, ¿no? Que es una sala amplia y también que hay como salas que son pequeñas. Les invitamos a toda nuestra gente de Trujillo que una vez más nos visiten y acá nos vamos a quedar y les vamos a dar los mejores productos garantizados. Contamos con todos los productos que ustedes están buscando. Ustedes se encuentran acá como Villa El Salvador, el mundo de los muebles. Ustedes se encuentran acá como Villa El Salvador, el mundo de los muebles. Perú Prensa. Noticias del Perú y el mundo.